Tengo tantas ganas Y tú eres la causa de tantos fracasos Me queda el sabor de esta miel amarga Que aunque haya esperanza se desgarranía en la Porque me enseñaste a estar en tus brazos Y ahora que me dejas tú me haces pedazos ¿Cómo fue que hundiste este amor tan grande En el mar amargo de los sacrificios Tanto me quisiste, tanto me adoraste Y hoy pa' mi desgracia de mí te olvidaste Me queda el sabor de esta miel amarga Que aunque haya esperanza se desgarranía en la Porque me enseñaste a estar en tus brazos Y ahora que me dejas tú me haces pedazos Y ahora que me haces pedazos